Buenos días, qué bueno que nos acompañan en una emisión más de Profesionales Latinos en Acción. Qué bueno que están aquí también para escuchar estas historias tan inspiradoras de latinos que están haciendo una diferencia en este país. Mi invitado de hoy, Rafael Benítez, mediador intercultural, estudió diseño gráfico en México y la maestría de mediación intercultural en la Universidad de Sherbrooke. Es director artístico y cofundador de PAL. Partagón Le Monde ha sido miembro del Comité de Selección para el Programa de Mediación Cultural de la Ciudad de Montreal y es miembro de Diversité Artistique Montreal, Latin Arte, Le Regroupement du Comte du Québec, entre otras asociaciones. Es miembro del Consejo Intercultural de Montreal y recientemente ha sido nominado para recibir el premio Ocesagir, un reconocimiento que se entrega a los emprendedores de la diversidad que ayudan al desarrollo socioeconómico de Quebec. Rafael llegó junto con Pilar Hernández, su esposa, a la ciudad de Montreal en 2009 como residente permanente. Juntos han emprendido en varios proyectos que han dado origen a PAL. PAL organiza desde el 2017 Día de Muertos en DG y este año prepara las actividades de la tercera edición para la semana del 28 de octubre al 2 de noviembre. Así que sin más, bienvenido Rafael, qué bueno que nos acompañas. Muchas gracias, muchas gracias por invitarme. Y bueno Rafael, por favor cuéntanos qué promueve tu organismo y por qué. Bueno, PAL es este organismo que como escuchamos desde Mediación Intercultural lo que queremos promover es la paz y el entendimiento entre las culturas a través del arte y las tradiciones del mundo. ¿Y por qué? Porque pues vivimos en una ciudad tan compleja, tan completa, tan multicultural, tan internacional como Montreal. Exactamente. Y no hay muchos proyectos que favorezcan esta unión, entonces creemos que es importante trabajar con las culturas y el background, si se permite la expresión en inglés, de los migrantes y las personas que llegan para enriquecernos todos como sociedad. Bueno, ¿y cómo ha sido recibido esta organización en Canadá, principalmente en Montreal? Bueno, no puedo negar que ha sido un camino, pues de su vida. Ha sido bien recibido, sobre todo porque como decía, no hay muchas iniciativas de esta naturaleza y esa es la complejidad de que la gente lo acepte porque, o lo acepte abiertamente porque no están acostumbrados. Entonces es en ese sentido muy innovador y no toda la gente está abierta al cambio. Claro. Pero ya cuando ven de qué se trata, participan con nosotros en las actividades, empiezan a perder el miedo, al fin y al cabo, porque eso es importante lo de perder el miedo. Estamos en una sociedad que sí, desgraciadamente, facilita o más bien nos miramos con miedo los unos a los otros y eso a veces no es bueno, sobre todo por los medios. Entonces, nosotros queremos derribar esas barreras de miedo a través de presentar a las culturas. Eso ha sido como lo ha recibido la gente. Con curiosidad, pero también a veces con un poquito de no saber cómo definir. Ok. Y bueno, ¿y esta promoción de culturas se enfoca en todas las culturas latinoamericanas o solamente las mexicanas? Bueno, inicialmente sí empezamos con las culturas mexicanas, las culturas que forman el territorio nacional. Son muchas. Por lo menos 53 lenguas indígenas se hablan actualmente todavía en México. Y ahí tenemos un vasto terreno, pero pronto nos dimos cuenta que había que también ir para más culturas que están presentes en Montreal y una de ellas, evidentemente, pues son las primeras naciones y la nación Cañengajaga, los Mohawk, con los cuales actualmente trabajamos. Y después, claro, muchas otras culturas que son parte de la composición actual de la sociedad montrealense. Y bueno, de eventos a venir, recientemente, ¿qué nos vas a presentar o qué SPAL nos va a presentar en estas fechas que se acercan? Por ejemplo, ahorita viene Día de Muertos, ¿cierto? Para los mexicanos y para todos los latinoamericanos que celebran. ¿Qué nos tiene SPAL preparado para estas fechas? Bueno, sin duda el evento de Día de Muertos en DG, que tiene esta semana que va del 28 al 2 de noviembre, muchas actividades, conferencias y el Gran Día de Muertos, es un evento que no solo es para la comunidad latinoamericana, sino para todo el mundo. Claro. Para gente que no conoce gente, ya tenemos gente de Vietnam, gente del Congo, gente de Europa que va a venir y para eso es este evento. Ese es el más grande evento que estamos organizando, llevamos varios meses y es la tercera edición. Entonces, ese es el más importante al cual los invitamos. Me imagino que al final tendremos un momento para decir dónde pueden. Bueno, y sería bueno recalcar también para nuestro público que nos ven, que están aquí en Montreal, que dicen, oye, ¿por qué no llevar a nuestros amigos canadienses, europeos, franceses, todos aquellos amigos que tienes, que has hecho en esta estancia tuya aquí en Montreal? Llévalos a conocer estas tradiciones. Ahorita que está tan trendy coco y que todo mundo, los canadienses y de todo el mundo, de americanos y demás, lo están siguiendo, ¿por qué no ver la realidad de lo que podemos traer aquí, de nuestras tradiciones mexicanas? ¿Y qué más nos esperan con PAL? ¿Qué otros eventos vienen a futuro? Bueno, estamos trabajando ahorita, como decía, con la Nación Cañengajaga, los Mohawk. Ya tenemos un programa que fue subvencionado por Patrimonio Canadá y vamos a seguir promocionando este encuentro, este rapprochement intercultural, este acercamiento entre culturas. Y estamos ahorita promoviendo mucho también entre las escuelas, llegar a las escuelas a los service de GAR, al after school. Entonces, si están interesados, también pueden llamarnos para que los visitemos. Y además de una serie de catálogos, del catálogo de nuestras actividades que se va repitiendo al año. Este es el tercer año que estamos en funciones. Entonces ya empezamos a tener un ciclo, una prioridad de nuestras actividades. Perfecto. Y bueno, ¿cómo pueden encontrar nuestros amigos que nos están viendo y que están interesados en todo esto? ¿Cómo te pueden encontrar y cómo pueden encontrar la asociación PAL? Ah, bueno, pues fácil. En Google, PAL, que es que Anfet, de hecho no dijimos. PAL quiere decir P, Amur, Amitié, Liberté. Paz, Amor, Amistad, Libertad. Son cuatro valores que tenemos. Y cuando buscas en Google, P-A-A-L-M-T-L, Montreal, pues aparecen las referencias tanto a la página como el sitio web, como la página Facebook y las otras redes sociales. Esa es la mejor manera de encontrarse. En YouTube tenemos un canal con algunos videos. Y la referencia más importante ha sido hasta el momento, Día de Muertos en DG. Si buscas Día de Muertos en DG, te refiere automáticamente a nosotros, a todos ustedes. Entonces los invitamos a que lo busquen en Google, PAL, M-T-L. Bueno, ¿y qué podrías decirnos como inspiración para todos aquellos que quieren empezar organizaciones tan importantes como la tuya? ¿Qué es el mejor consejo que podrías darles? Bueno, pues quizá lo más importante es lanzarse y no tener miedo de lo que pueda pasar. Eso es muy difícil porque evidentemente como migrantes siempre tenemos el miedo, la reserva y sobre todo las necesidades, claro, las necesidades financieras de cómo le vamos a hacer y pues vamos por los trabajos que nos van permitiendo establecernos y cumplir con las necesidades. Pero siempre hay como un sueño detrás. Entonces esa es quizá la batalla más difícil. Cuando nos decidimos a, o en mi caso yo me decidí a salir de él, de pues como que era lo básico que tenía cubierto. Yo trabajaba para la ciudad de Montreal, en la Rondesmont San Leonardo, y pues un momento dado tuve que, quise brincar porque quería hacer algo más. Era yo un burócrata tal cual, ¿no? Y me sentía bien por lo que había logrado un poco tiempo aquí en Montreal, pero luego sí me di cuenta que no iba a ir más lejos. Entonces el consejo sería, si ya venimos para acá, ya hicimos lo difícil. Bueno, hay gente que lleva muchos años aquí. Claro. 10, 20, 30 años, ya te acostumbras a una realidad, pero si realmente tienes un sueño, sí hay que lanzarse y es bastante difícil. Es de su vida y es de su vida cuando hay nieve, ¿cómo se llama? Te deslizas hacia abajo, pero no hay que dejar de pedalear. Pues el consejo es, sobre todo, que no duden en cuestionarse a sí mismos cómo puedes dar lo mejor de ti, no solo para tus necesidades, sino al mundo de la sociedad que te rodea. Eso es realmente el cuestionamiento más fuerte que tuve yo, al querer iniciar esto, porque como decía, yo estaba trabajando en mi oficina de 9 a 5, era diseñador gráfico, soy diseñador gráfico y trabajaba para diseño gráfico en el departamento de comunicación, pero la vida de burócrata no me llenaba. Dice, bueno, si ya vine aquí, ya hice lo difícil, integrarse a esta sociedad, aprender el francés, soportar el frío no es nada fácil. Dije, bueno, pues ya hice lo difícil, ¿por qué no voy un poquito más allá? Entonces el consejo sería preguntarse a sí mismo cómo puedes sacar lo mejor de ti para el bien de los demás. Porque si yo me hubiera quedado en la oficina, bueno, sí, claro que hacía un bien, mi trabajo lo hacía bien, hacía mis carteles y todo, pero el impacto era menor. Dije, bueno, necesito, quiero dar más. Entonces si la gente, invito a la gente que se pregunte cómo pueden dar más de sí mismos en el contexto en el que nos encontramos, en una ciudad que tiene un idioma que no es el nuestro, la lengua materna, pero que hay tantas necesidades de tener puentes de entendimiento, este es el caso de PAL, pero habrá muchos otros que son empresarios, que son científicos o en general cualquier, todos los valores humanos son importantes de compartir y pues a través de esos cuestionamientos te da la gasolina para subir la pendiente. Y aparte que lo amas, ¿no? Estás, amas todo lo que estás haciendo y todo lo que has aportado a la sociedad. Absolutamente, sí, claro, hay un componente muy importante de, como dices, de amor, de pasión. Es la pasión, exactamente. Y esa viene pues desde adentro. No sé, quizá es una manera de ver el mundo, de no conformarte con lo que tienes, aunque es muy difícil, ¿no? Yo tengo dos hijos, entonces son chiquitos, entonces también, claro, que me asaltan mucho las dudas, a veces que voy bien, me regreso. Los chiquitos tienes que pagar la escuela y demás. Pero lo están haciendo bien, ¿no? Al final de cuentas dices que este es su tercer año. Por supuesto. Ya consecutivo. Y entonces quiere decir que está funcionando. Sí, sí, sí. No hay marcha para atrás. Cuando hago los cuestionamientos, son voces internas que calla el corazón. Claro. Sí, y el corazón es la pasión. Entonces, cuando la mente empieza a hablar de más y empieza a meter miedo de que no voy a poder, ¿cómo va a salir? Has estado haciendo bien. Entonces, escuchamos al corazón. Y estos son enseñanzas también de ancestrales de México, y de los gañengajaga o de los pueblos más originarios. Eso ha ayudado mucho de conectarnos con el corazón a nuestras raíces. Claro. Y pues ahí lo tienen. Pasión y amor a lo que se hace. Eso es lo que se necesita para seguir el camino y seguir adelante. Yo le quiero agradecer a Rafael. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, Rafael. Pues muchas gracias a ti y a todo el equipo. Gracias por esta oportunidad de expresar estas ideas y esta invitación para que todos preguntemos cómo podemos dar lo mejor nosotros mismos para una sociedad en momentos tan críticos como los que estamos, donde hay mucha división, mucha apatía, mucho miedo, mucho estar en el celular, pero poco con las personas. Exactamente. Pues les invito a que hagan estos cuestionamientos y que encuentren su camino. Ya lo saben. Entonces, acompáñenos a otra emisión más de Profesionales Latinos en Acción. Yo me despido y que tengan un lindo día. Hasta la próxima. ¡Gracias!